El economista y político izquierdista griego Yanis Varoufakis estuvo esta semana en Cuba y le recetó reformas económicas que energicen a las pequeñas empresas, también un mayor respeto de los derechos humanos para aumentar la fortaleza de la revolución. En una entrevista a EFE, Varoufakis aseguró haber sido muy explícito al plantear a las autoridades cubanas la problemática de los derechos humanos, como denuncian gobiernos y diversas ONG, y abogó por recuperar para la izquierda el concepto de libertad. Me acerco a Cuba de la misma forma que lo hago con mis amigos, mi familia, todo el mundo con el que tengo que cooperar y trabajar conjuntamente, de una forma a la vez respetuosa y crítica. Si alguien cercano y con el que tienes que cooperar hace algo mal, tienes que mirarle a los ojos y decírselo, y eso incluye los derechos humanos. En el ámbito económico acusó en primer lugar a Estados Unidos de la desesperada situación de la isla por las seis décadas de embargo. Tras más de dos años de severa crisis, Cuba sufrió una tremenda escasez de productos básicos, alimentos, medicinas y combustible, fuerte inflación y depreciación del peso. La situación es desesperada. No hay duda de que Cuba ha sido destruida por el cinismo estadounidense y sus agresiones. Es terrorismo financiero ejercido por Estados Unidos sobre Cuba. Además, la apreciación del dólar, de la comida, de la energía, no es nada menos que un milagro, que Cuba siga en pie. Tengo una gran admiración por su capacidad de resistir y no rendirse a los movimientos predatorios de los Estados Unidos. Durante su estancia en Cuba, Barufakis participó también en la quinta conferencia para el equilibrio del mundo, un foro internacional sobre relaciones exteriores con más de mil participantes de 86 países. Allí abogó por renovar la alianza de países no alineados en un contexto de nueva Guerra Fría.